Hoy es 8 de julio, ven Espíritu Santo, Santo, ilumíname para experimentar tu presencia a través de esta meditación, solamente quiero pedirte Santo Espíritu de Dios, ayúdame a dejar a un lado mis preocupaciones, para darte el tiempo, para darte la atención que mereces, no hay nada más importante en este momento, que este momento de paz. Reorienta mi vida hacia ti, alimenta mi amor por ti, a través de esta oración. En aquel tiempo se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, es que pueden estar tristes los amigos del novio mientras él está con ellos. Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tirará del vestido y el rasgón será mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan los dos. Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 14 al 17. Venga, entramos en tema. Hablemos de la experiencia del amor, eso que tiene la línea directa con Dios. El verdadero amor promete lo infinito, no es más. Por eso, en esta oportunidad, qué bueno es que podamos redescubrir para nuestra vida la centralidad de Jesús. Podamos redescubrir el camino que vamos haciendo en la iglesia, porque en la iglesia vamos conociendo al Señor. Y la Santísima Virgen María, pues nos enseña que el bien de cada uno depende del escuchar con docilidad la palabra del Hijo, en que se fía de Él. El agua de la vida cotidiana se transforma en el vino de su amor, que hace buena, bella y fecunda la vida. Creo que Caná, de hecho, es anuncio y anticipación del vino nuevo que es la Eucaristía. El sacrificio, el banquete en el que el Señor, pues nos alcanza, nos renueva, nos transforma. Yo solamente quisiera que nunca lo descuidaras. No descuides la importancia vital de este sacramento, de este encuentro. No descuides tu misa dominical. No descuides tu Eucaristía. Creo que sería muy bueno, como un propósito bonito de este día, ¿qué tal si hoy vas a misa? ¿Qué tal si hoy adoras al Señor en la Eucaristía? ¿Qué tal si hoy lo recibes? María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Un abrazo. Un abrazo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.